Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo y hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Bien, si quieres saber qué productos he terminado y lo que opino de ellos, te invito a que te quedes. Bueno, la bolsa está bastante llena, así que vamos a hacer lo más rápido posible, si no intentaré dividirlo en un par de partes, pero voy a intentar ser lo más breve y lo más conciosa posible. Siempre digo lo mismo y siempre me enrollo, qué cosa. Voy a empezar con dos productos que suelo tener muchas veces en mi cámara fijo para cuando hago peinados en el pelo, que son placas Fixonia. Bien, esta es la extra fuerte y esta es la natural. Este es el antiguo formato, ahora mismo ya no lo tienen así. Es un tubo, ahora tienen este dibujo, son muy alargadas y funcionan como la del net. Sin embargo, pues a mí me gustaban más este, eran más apañadicas para mí. Y la que cogí la otra vez, pues es la extra fuerte, que les enseñé en un haul, que ahora ya os digo, solo pone extra fuerte. Estas lacas me encantan. A mí me fijan muy bien el pelo, se eliminan sin dejar los oídos, no me lo dejan pegajoso, no me lo dejan nada ni acartonado. Quedan muy bien los peinados y bueno, me encantan. Por lo cual, ya están fijos en mis productos básicos o en mis productos de lineal fijo míos, por así decirlo. Y repetiré, de hecho ya he cogido otra. Así que, un producto que recomiendo y que repito. Por aquí me salen tisús. Estos son de Biocura, que es la gama del Aldi, de algodones. ¿Qué tengo que decir de estos algodones? Que son buenísimos. Vienen con un pespunte, bueno aquí los veis. Vienen con un pespunte y una parte rugosa. Son 100% algodón sin mezclar. Geniales, son súper suaves, desmaquillan muy bien. Vienen en pack de dos y creo que son un euro veinticinco o algo así. Y yo cada vez que voy al Aldi me traigo varios porque me encantan. Y me gustan más que los de Lidl. Los de Lidl son un poco de mezcla y comparados con estos, los de Lidl son un poquitito, que raspan un poquito. Mientras que estos son súper suaves. Si tenéis la oportunidad de un Aldi, probarlos de verdad. Son magníficos. Estoy segura que repetiréis. Otros algodones que uso mucho son los ovalados de esta marca, de Bele. Sé que lo venden en diferentes supermercados. Yo los cojo en familia. También es una marca que ha tenido Orozky y demás. Y funcionan muy bien. Son también muy, muy, muy suavecitos. Son 100% de algodón. Estos son 40 ovalados que yo los utilizo por la noche para desmaquillarme los dos ojos. Uno por un lado y otro por el otro. Como son muy grandes, me abarcan muy bien. Y me encantan junto con los que enseñaba de Lidl. Los pequeñitos también son muy buenos y rondan un euro o menos de un euro. Estos rondan 68 céntimos creo. Y los otros también. Así que funcionan genial. Y a mí me gustan mucho. Así que son dos opciones de marcas que suelo utilizar. Si no puedo, pues ya cojo los de Lidl. Que los de Lidl grandes sí que me gustan también. Pero bueno, serían entre esas tres marcas donde ando más o menos. Ah, otro producto de limpieza. Bueno, otro de sección de limpieza. Son estas toallitas de desmaquillantes de Bourjois. Que son las ultra suaves. Yo las he pillado aquí en la avenida. Como suena, las he cogido en la avenida. Pero que también las tenés en Primor. Y son estas que son de 60 segundos. Limpieza express. Vamos a ver. Yo esto lo utilizo para cuando llego muy tarde y no tengo ganas de desmaquillarme. Utilizo esto con un poco de agua mezcla. Me desmaquillan genial. Me sacan todo. Esto yo no lo uso para desmaquillarme todos los días. Por eso, tardo, tardo en gastarlas. Pero es que las doy muy bien para suaches, para quitar retoques. Vienen muy impregnadas. Son súper suaves. No tienes que frotar. Es que haces así, se desliza y saca todo. Entonces, a veces, pues te sirven de ¡Ay! Tengo que quitarme todo esto y no puedo hacer todo. Aunque luego después te laves la cara con jabón. Y te la laves en profundidad. Para desmaquillar rápido, están bien. Para hacer correcciones, están bien. Para cosas de emergencia. Entonces, claro, yo todavía tengo otras dos. Que tengo por ahí guardadas y que no han gastado. Así que, por eso, tardo bastante en gastarlas. Pero estas son las mejores que he probado del mercado de momento. Tienen 25 toallitas y puedo decir que hasta el final vienen impregnadas. Así que merecen la pena. Si las encontráis a buen precio, yo las he encontrado a 1,50 o 1,60. Máximo 2 euros. Puede ser. Es que ahora mismo no me acuerdo. El precio en otros sitios es un 4. ¿Por qué? No lo sé. Pero mientras lo haya a buen precio, yo aprovecho. El día que no estén a buen precio, pues entonces... No las volveré a coger, pero estas me encantan. Son súper apañadas para poderte quitar así. Aunque luego después te hagas tu rutina de limpieza y desmaquillado. Pero bueno, quiero decir que para emergencias, tan genial. Así que, estupenda. Estoy mirando si tengo algún producto más de desmaquillar. Sí. Este. Ya he pedido otro que estoy gustando a medias, creo. Este le gasté durante el verano porque es que tengo aquí cosas acumuladas hasta el verano. Así que... ¿Qué tengo que decir de alger de... De limpieza de la gama de Manuka Thrui de Ciaja? Que me encanta. A mí me funciona muy bien por las mañanas. Me funciona genial con el foreo. Me limpia muy bien. Me deja la piel muy fresquita. No tiene alcohol. No me la reseca. Y es un precio bastante bueno. Así que... Ya he repetido. Más no tengo que decir. Otro producto de limpieza... Pues os enseño... Es dos champús. Por un lado el champú de Original Remedios de Purificante de la arcilla suave. Es un champú que está bastante bien. Vamos, este es el de 250. Creo que lo hay más grande. No he repetido porque estoy acabando otros champús que tengo por ahí. Pero este sí que me... Sí que me gusta. Y sí que repetiré porque me deja... Tarda bastante en que el pelo se me vuelva a engrasar. Lo bueno es que no tiene ni parabenos ni siliconas. Con lo cual el pelo... Pues... Lo nota. Cuando utilices estas cosas que no lo tienen, se nota. Respira muchísimo mejor. Y para alternar con otros champús, me gusta. Así que cuando me acabe los que tengo por ahí, sí que repetiré con él. Me ha gustado bastante esta nueva gama de la arcilla. Y el otro, pues es un eterno y un básico siempre en mis vídeos. Que es un champú seco de Vascos. Concretamente el de efecto antigrasa, que es el que huele a limón. Este me encanta. Me gusta mucho. No solamente por su olor. Me funciona bastante bien para alargar un poco los lavados. Aunque encontré hace poco. Otro que me gusta un poquito más. Pero es un champú que lo encuentro bastante fácilmente. Y me va muy bien. Otro que repito. Esto... Hay cosas aquí ya que... No debería sacarlas. Pero bueno, como es lo que uso normalmente, pues... Ya sabéis. Este siempre repito. Y depende del sitio, lo vais a encontrar en cuestión de tres y algo. Casi cuatro o menos. Depende de la oferta que haya. Yo os hablaré en otro momento del otro que han sacado. Pero bueno. Este me encanta. Además es el olor a limón. Me gusta mucho. Y además te da sensación de frescor. Así que estupendo. Y ya por último... Vamos a hablar de... Ah, otro producto de desmaquillante. Es... Para limpiar... Bueno, ya sabéis. Un desmaquillador de ojos bifásico de Garnier. Vamos a ver. Este siempre que lo pillo lo cojo. Este y el de... Y alguno de los de Ciaja son casi básicos. Porque me funcionan muy bien. No me dejan el... El ojo grasiento. Y desmaquillan bastante bien. Así que no tengo ningún inconveniente. Yo os hablaré de otro que encontré en Primor. Que me ha gustado muchísimo. De otra recomendación. Pero cuando acabe yo os daré totalmente mi opinión. Pero este siempre que puedo. Si no encuentro uno. Me cojo uno de estos otros. Así que de momento. Otro que también recomiendo. Que está muy bien. Y si lo pilláis en ofertas. Pues os sale muchísimo mejor. Y ya bueno. Si ahora. Si, si. Ya creo que puedo. Puedo pasar. Mira. Por aquí sale otro debe. Solo va a estar uno al mes. Así que. Vamos. De dos o tres meses. Alguno debe haberse traspapelado para la basura. Bueno. Pues ahora. Ya por último. Os vengo a hablar de. De productos. De cuidado del rostro. Acabé. Esta crema de Ciaja. De Lifting Solution. Ya está acabada. Guardé el bote. Es una crema. Que se supone. Que es para piel. Que no está elástica. Que seca. Y pone. A partir de 40. Esta. Bueno. Yo esta crema. Al final. La he tenido que utilizar. Como para las manos. O para otras zonas. Porque para la cara. Me resultaba. Súper. Súper. Grasosa. Este es el problema. De muchísimas cremas. Que. Para ciertas edades. Conciben. De que la piel. Es ya seca. No. No. Yo tengo una piel grasa. Grasa. No se ha ido. Recortando con los años. Como me decían. Porque. La piel grasa. Viene. Por herencia. Y por cuestiones. Hormonales. Bien. Puede ser. Por ovarios. Por lequísticos. O por tiroides. En mi caso. Es tiroides. Más bien. Entonces. Lógicamente. Es una cuestión hormonal. Y mi piel es así. Grasa. Entonces. Unos veces da menos grasa. Otros veces más. Aparte. Pues. De herencia. Pues que. Yo creo que alguien de la familia. Sí que ha tenido la piel grasa. Bueno. Sí que tiene la piel grasa. ¿No? La he heredado de mi padre. Entonces. Lógicamente. Pues te están las dos. Y. Este tipo de. Ya. De productos. Pues. No me van. Tampoco a mi madre le iba. Porque no le gusta este tipo de productos. Que queden tan grasos. Entonces. Lógicamente. Es un producto de ciaja. Que no es. Para mí. Mi piel no me es válido. Puede ser que para otros sí. Pero bueno. La he gastado. Es una crema. Bastante sencilla. Tenía el olor clásico de una crema. Y. Y. Nada más. Sí que terminé. Un serum. De. De naruco. Ya sabéis que este serum. Que es el. Bueno. Aquí tengo la caja del otro. Que creo que no le ha aparecido en ningún hall. Pero lo compré. En septiembre. Se me traspapelo. Como siempre. Bueno. Es el de. Apple. Es el de. Es el de. Es el de. Es el de Apple. Acido transgémico. Tengo que decir. Ahora mismo. Buscáis este serum. Y no lo vais a encontrar. En España. Lo he tenido que pedir. Bueno. ¿Por qué? Porque naruco. Magicoas. No lo trae. Y primor. No lo tiene. La gama esta. Desaparecido. En Magicoas. No sé por qué. Pero no la traen. Y para piel. Grasa. Funciona muy bien. Sobre todo. Si tienes manchitas. Yo lo suelo usar de día. Además es que me encanta. Dejar la piel. Súper hidratada. Queda estupenda. Entonces. Ya creo que es el tercer o cuarto. Bote. Que gasto de estos. La he tenido que pedir. Por ebay. Procuro pedirla con tiempo. Para no andar muy justita. Pero me encanta. Es una. Ya sabéis que naruco. Es una de mis. Gamas básicas. Que siempre tengo algún producto por ahí. Y voy a tirar. Ya tiré. Pero bueno. Lo tenía aquí. Esta crema de. Con vitamina C. Para la cara. De ciaga. Bastante bien. No queda muy grasa. Muy todo. Pero ya sabéis que estas cremas solo valen de año en año. Este año ya. Aunque le quedaba. No lo. Le quedaba bastante. Pues la tengo que retirar. Porque el filtro no funciona. Y por tanto. No. La sustituí por una de C. Hanmen. Que se la he dado a mi padre. Pero bueno. Que funciona. Funcionan bastante bien. No están mal. Y son bastante asequibles. Así que. Creo que de esta tenéis muchísimos reviews. Coincido con ellos. Vamos. Son un poco pesadas este tipo. Estoy buscando más ligeras de todavía. Para mi piel. Pero funcionan bastante bien. Protejan muy bien. Se estén muy bien. Se absorben muy bien. No son nada pesadas. Y no crean bolillas. Con lo cual te puedes maquillar bien. Así que. Bastante contenta. Si no encuentro. Puede ser que repita con ello. Y ahora. Pues sí que lo que ya me queda aquí. Que yo pensé que me había quedado. Más cosillas. Son productos de maquillaje. Del. Del maquillaje. Así que. Ah bueno no. Me quedaba otro por aquí de. De cuidados. Bueno. De cuidados. Uno del pelo. Otro de estos de. Sanongigo hace beneficios. Pequeñitos. Yo estos los gasto. Creo que deben de caer. Cada 15 días. O algo así. Algunos de estos que he quedado aquí. Otros. Pues estos los reciclado. Este quedó aquí. Y bueno. Pues tengo que deciros que. Se me lo gusta. Porque me deja muy bien el pelo. Me lo protege. Me lo desenreda. Estupendamente. Por supuesto. Esta muestra. De la marca. De skin 79. De su gama hidratante. Zoom. Yo la he estado utilizando. Como mascarilla. Mira. Me queda un poquito ahí. Lo he estado utilizando como mascarilla. Porque como crema hidratante. Era demasiado. Me resultaba demasiado pesada. Pero como mascarilla. Me funcionaba. De vez en cuando. Una piel grasa. Se tiene que poner una mascarilla hidratante. Y me diréis. ¿Por qué? Porque se deshidrata. Y necesita recuperar hidratación. Toda una piel de vez en cuando. Grasa. Le das hidratación. Y no te echa tanta grasa. Porque la regulas. Entonces la usaba como eso. Y bueno. No es una crema muy barata. Pero sí que me ha gustado como ha funcionado. Porque no aporta más grasa. Sino hidratación. Eso sí que me ha gustado. Esta gama está bastante bien. El serum. Lo suelo utilizar mucho. El fluido hidratante. Sí que lo suelo utilizar muchísimas veces. Para maquinar. Como prebase. Y me gusta como funciona. Ya os contaba. Así que nada. Y ahora. Sí que sí. Sí que ya puedo pasar. A hablaros. De. Pues. De cosas. De maquillaje. Bueno. Voy a empezar. Por algo que. Que yo no sabéis. Que uso muy poquito. Que son. Los smarts. Tengo aquí. Lo que es. De Essence. El top coat. Y el. La base. Y el top coat. De las uñas de gel. Que no necesitan lámpara. Sabéis que solo me hago las de los pies. Pero es que también me valen para las de porcelana. Curiosamente. No. Entonces. Me diréis. ¿Y eso? Pues no lo sé. La fórmula que tiene. Es muy parecida a algunos de los productos que yo he utilizado antes. Les tengo más a mano. Me salen mucho más económico. Y me gustan como funcionan sobre todo. Entonces las hay. Sobre todo para comer algo las de los pies. Me duran y duran y duran. Y me las dejan perfectas. Y encima como yo bailo descalza. Pues tener el pie arreglado y un poco bonito. Es muy agradable de ver. Y entonces me resultan estupendos. Así que. No llegan a uno y algo. Y funcionan muy bien. Otro. Bueno. Ahora voy a ver que tengo aquí. Porque tengo aquí varias cosas. Algunas son. Las he acabado. Otras he estado de limpieza y las he desechado. Entonces estoy viendo lo que está acabado y lo que he desechado. Terminé la prebase de Elf. Esta de las normales. La que era el tono Shear. Que eran de las ya reformuladas. Que desde que. Desde que uso el truco de sellarlas con polvos. Me funcionan genial. Y esta ya no tenía más. Y lo que había ahí ya estaba hasta. Hasta seco. Y ya no. Ya no. Hacía su efecto. Es un producto por 1,50€. Que funciona bastante bien con este truco. Que por lo menos para mí con el truco de los polvos. Así que. Digamos que he recuperado pues. Es un producto que funciona bastante bien. Así que estoy bastante contenta. Un producto que recomiendo. Antes no lo recomendaba. Ahora sí. Estoy contenta con esto. Tengo ganas de probar algunos otros. Bueno. Un lápiz de ojos de la marca Yisadora. De estos tipos. Es un Pézel Contour Cajal. Era marrón. Y diréis. Pero si está entero. Sí. Salió la mina. Seca. Yo no sé dónde. Qué pasó. Pero el cosa es que. Apareció. Siento los cambios. Apareció destrozada. No pintaba mal. Y se difuminaba bastante bien. Yisadora ahora mismo no la tengo disponible. Porque lo que es. La Douglas desapareció de aquí de León. Entonces ya no tengo opción. Más que por internet. Pero bueno. No era un mal. No era un mal lápiz de ojos. Ahora tengo otros. Así que. Que me gustan un poco más la duración. Pero bueno. No me acuerdo cuánto costó. Tenía ya. Una tira de tiempo. Así que. Retiro con todo el olor en mi corazón. Este producto de Essence. Que es un. Headliner. Concretamente este es el tono. Berlin Rocks. Y lo retiro porque está ya más seco. Seco. Seque es un olor que ya no pinta. Es este morado. Tan bonito. Tan bonito. Que si alguien. Sabe de otra marca. Que tenga este morado. Por favor que me lo diga en comentarios. Por favor que me lo deje en comentarios. Porque me encantaba. No me suelo hacer muchas veces el eyeliner marrón. Pero. Me encantaba como base en las sombras. O para hacer algún juego. Me encantaba. Ha sido una pena. Porque este. Y el marrón de esta línea que es algo de Essence. Serán preciosos. Y ahora ya. Al marrón ya le queda muy poquito. Pero este me encantaba. Así que si alguien sabe. Por favor. Por favor. Que me lo deje en comentarios. Terminé. Porque ya estaba ya en las últimas. Estos polvos bronceadores. De bourgeois. Para pieles medias y claras. En el otro 50. Y unos que huelen a chocolate. Que durante mucho tiempo huelen a chocolate. La única pega que yo los encontraba. Es que eran un poquitito anaranjados. Pero por lo demás. Funcionaban estupendamente. Sé que siguen en el mercado. Pero bueno. Yo como tengo otros bronceadores. Que quiero gastando. E incluso algunos. Que por el tono. Me funcionan mejor. Pues no he repetido. Pero. Funcionan muy bien. Están muy bien. Y para una piel media. O oscura. Yo creo que le funcionaría mejor. Pero para alguien tan pálido. De hecho como yo. Que sea un poquitín de anaranjado. No me acaba de convencer. Pero bueno. Me encantaba. Es un producto. Que si buscas un bronceador. De gama media. Media. Te recomendaría de estos. De bourgeois. Porque son estupendos. Estos polvos están muy bien. Pues sé que os recomendar algún otro. También de otra marca. Pero este. Sin duda lo recomiendo. Única pega. Para mí. Que era un poco anaranjado con la piel. Lo demás. Duración. Polvo. Difuminado. Y olor. Estupendo. Si los hicieran. Con un tono. Una tonalidad más fría. Vamos. Ya estaban en la saca. Fijo. Y ya por último. Vamos a hablar. De productos. Que ya he ido retirando. Voy a dejarlos más chocados. Para el final. Pero bueno. Terminé. O no. Este le retiré. Le retiré. Porque a mí no me convence. Es este. El delineador de ojos. De. De bele. En el tono negro. Pero uno. Lo compró mi madre hace un tiempo. Equivocadamente. Porque ella esto no. No lo utiliza ya. Y bueno. Que tengo que deciros. Que el aplicador. Me resultaba bastante. Agradable. Pero yo no sé que pasaba. Este producto. No sé si vino mal o no. No me. No se quedaba bien. No se definía muy bien. Quedaba muy. Muy diluido. Muy. No es como con otros. Que haces un trazo. Y queda totalmente negro. Si volvía a pasar por encima. Me lo llevaba. No sé. No me acababa de convencer. Y lo tenía muerto de risa. En un cajón. Ya tiene tiempo. Y ya no pinta igual. Se supone que dura seis meses. Por esta caducidad. Seis meses sin perder su potencial. Tengo otros que llevan más tiempo abiertos. Sin embargo. Han funcionado mejor. No me. No se fijaba tan bien. No sé si es que este me haya salido mal. Porque hay otras cosas de Bele. Que me han funcionado estupendamente. Pero. Es una pena. No ha costado mucho. Esto lo podéis encontrar. Aún en stands de familia. De. El Eroski. Yo Eroski aquí ya no tengo. Así que. De momento. No repetiré con este. Hay otros que me gustan más. Así que. No. Otro producto. Que terminé. Porque se secó. Francamente. Ha sido el delineador de Deli Plus. En marzo. Ves que es del formato antiguo. Porque ya compré uno de los nuevos. Porque me gustaba. Y bueno. Esto es de punta de fieltro. Se hacía bastante bien el delineado con ellos. Pero este no sé. Me parece que la nueva fórmula funciona mejor. Por eso. Volví a repetir. Porque hay muy buenas críticas de la nueva fórmula. Y sí que me ha gustado. Porque es bastante mate. Este era bastante. Era mate. Pero me gusta más el otro. O sea. Diera mejor. Este. Bueno. Por el precio que tenía. Para día a día. Bastante bien. Lo único. Pega. Que se secó bastante pronto. No lo había mirado. Y estaba ya seco. Así que nada. Yo creo que. Que se terminó. Lo terminé. Y se medio secó también. Ha sido. Este de Nick. Fíjate como está la punta. Este es de pelitos. Es de Nick. Este lo tendría que pedir fuera. Era un color marrón. Bastante bien. Tenía pelitos. Hacía una línea bastante fina. Funcionaba bastante bien. Y duraba bastante. Es un producto que. Por poco dinero. Te funcionaba genial. No sé si eran también 2 euros o algo. Así que. Es una pena que esta marca ya no sé aquí. Y haya que pedirla vía online. Pero bueno. Es lo que hay. Así que si en alguna vez hago en Beauty Join. Algún pedido para rellenar. Y me acuerdo. Pues a lo mejor lo vuelvo a pedir. Pero bueno. Que ahora me vale con los que tengo por aquí. Que me funcionan bastante bien. Y ya me quedan. De dos marcas. Sí que retiré. Esta máscara de pestañas. De Telescopy de L'Oreal. Porque. Ya no me gusta como huele. Huele más que a rancia. El. Ya veis como era el bubillo. A mí no me acababa de convencer. Como me dejaba las pestañas. Sí. Muy larguitas. Pero todas. Apermazadas. Todas. Y a mí me gusta que tenga como volumen. Pestaña larga. Pero con volumen. Que no. Que no me las deje todas ahí unidas. Y parece que tenga cuatro. No. Tiene L'Oreal. Tiene otras que funcionan mejor. Esta no. No. Además ya está toda caducada. Y huele fatal. Y. Por experiencia sé. Tanto con las de Mavile como las de L'Oreal. Que una vez que huelen así raras. A mí me empiezan a dar como alergia en el ojo. Y paso. Tengo el ojo muy sensible por las lentillas. Y paso. Así que. Limpia para otras cosas. Y por último. Son tres Jumbos de Kiko. De la colección aquella de. De la Gaisa. No me acuerdo exactamente. Pero de los cuatro Jumbos que tenía. Francamente. Tengo que tirar estos tres. Porque he salido fatal. Fijaros. Esto es el lapicero. Baila. Y lo saco. Lo saco. Lo vuelvo a meter. Este era un color precioso. No funciona para nada. No pinta. O sea. No pinta. Están duros. El azul que era una pasada. Le pasa lo mismo. Han mermao. O sea. Yo no sé si lo veis. Han mermao. Totalmente. Totalmente han mermao. Este le cuesta trabajo pintar. Es que no pinta. Tengo que estar ahí marcando. Ni difumina. Ni nada. O sea. Y este. Mora. Queda precioso. Yo ya oí. Referencias después. Muy malas de él. También. Y todavía los venden. O sea. Que yo os aconsejaría. Que no los comprarais. Este todavía hace algo más. Aquí en la mano. Pero tengo que estar. Apretando mucho. Y después. Aquí. No. Está trompicones. No sé si lo veis. O sea. No. No funcionan como tenían que funcionar. De otras colecciones posteriores. Por ejemplo. La de las cartas. La del juego de cartas. Que aparece. Que yo decía que se parecía al recasal rellino. Royal Casino de James Bond. Esos jumbos funcionan de alucine. Las sombras en crema alucine. Los jumbos de lineal fijo. Funcionan genial. Y estos son una castan. O sea. Yo ya los cogí de rebajar. Pero su precio originario. Vamos. Quien lo haya pagado y los tenga. Entiendo que debe estar defraudadísimo. Porque es que no han durado. Se han secado. O sea. Es que. Yo no los he podido utilizar. Ni una vez bien. Este. A trompicones. Tengo uno que sí. Yo creo que es la formulación que ha ido mejor. Pero el resto que tenía colores preciosos. Fatal. O sea. Es más que en posteriores han mejorado. Pero esto es malísimo. O sea. De esta colección. Los Smoky. Look. Fatal. O sea. Esto sí que se leían de nuevo. O los cambian de fórmula. O yo no los recomiendo. Ni los compro. Eso es todo. Y bueno. No tengo más que enseñar. Creo que va a ser un vídeo largo. Si no lo dividiré en dos. Yo os diré. Espero haberos dado alguna sugerencia. Haberos dado alguna pista para algún producto. Si me recomendáis alguno. Ya sabéis. En la cajita de información. No os robo más tiempo. Os mando un millón de besos. Nos veo en otro ratito. Chao. Chao. Gracias por ver el video.